Ya tita, empezamos un video así Cerrando la tienda La verdad es que no me emociona No me emociona entre sí, no me entiendes Porque quiero abrir una nueva Porque siento que esta es muy pequeña, siento que está muy lejos por ustedes Y no les conviene ni a ustedes ni a mí Así que vamos a hacer un closet 6 Y vamos a rematar todo Ahí están todas las cosas, todas mis cosas Perdón, los sacos, pero No olvido otras cosas por qué traerlo Así que voy a mostrar todo En un stream ahorita en Twitch Así que si no me siguen, síganme acá Voy a dejarlo acá Y voy a poner clips del stream ahora Así que nos vemos ahí Ya gente Vamos a empezar este stream Pero primero voy a Las cuatro personas que están activas ahorita Por favor comenten Vengan, 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 vengan Por mi historia por favor, ok Puede ser o no puede ser Puede ser o no puede ser muchachos Seguimos muchachos Tenemos este de acá Dejamos la blanca anterior pero negra Uy, encontré una True Love muchachos Uy, aún sigue calentito Encontré una True Love talla Talla S No, es talla M La grasa de la grasa muchachos La grasa de la grasa Unas Off-White Unas Off-White Tank UNC Del 2020 La sucede muy pocas veces Porque Pensé que era mi talla Pero al último era muy incómodo Caminar con esto Gente, estoy con el micrófono acá Porque se me rompió Gente, hay que buscar luz Mejor luz Aquí, 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 aquí ya Ya gente Este es el segundo día Ya comé de todo Vamos a ver un poco de la ropa Un poco de la foca que se va a vender Ya mañana es el día Que la gente va a venir Gente, voy a hacer un stream Me estoy dedicando un poco más al stream Que a YouTube Pero voy a meterle más a YouTube Gente, así que Estén atentos Después de que este video salga Voy a subir un video de Reaccionando a tiendas De Streetwear en Perú Ya que no voy a tener la tienda Voy a reaccionar a tiendas Así que Vamos a gustar un poco de lo que hay Ya, gentita Tengo un poco de mis zapatillas De colección Al Laos Tengo una polera subcreen La estoy vendiendo a No sé si se ve 350 ZO Tengo una casaca Levis Tengo todo Bueno, esto solamente es lo mío Después de este Este de acá es de Dasha Y estos son unas Cuantas prendas de De woods Que O no han salido O son de stock limitado O sea, perdón Stock que nunca salió Así que La gente que había venido Se lo va a ganar Horrible Y bueno Otras tablas no lo voy a vender Pero un poco el desor de gente Todo esto se va a vender Al precio retail Que lo hemos comprado La verdad Voy a vender Esas tank Esas tank Esas tank Uh, esas slides También a precio retail ¿Qué más tenemos por acá? Y algunas cositas de acá Más nada Yo creo que Y todo esto de acá Que es la nueva colección Va a estar al 20 30% de descuento Hasta un poco más ¿Qué más nada, gente? Ya, gente Lo último Nos vemos mañana También voy a estar grabando Pero creo que va a estar Más grabando Más en stream Que en Como video ahorita Porque van a venir Amigos que son streamers Eh, van a ver la gente Van a ver todo lo que Todo lo que va a pasar Así que Nos vemos, gente Un Bueno, para ustedes Un segundo Y para mí Un día Así que Un lado Ya, mi gente Hoy es el día Ya hay gente Ya hay gente Ya creo que En 20 minutos Entran Eh, los vamos a pasar Y también voy a hacer Un Live en Twitch Así que Ya estamos, muchachos Están felices, muchachos Gracias por venir A la gente que vino De puta madre Pero también voy a hacer videos A la gente Así que Uh, espero que disfruten El video, amigos Dije que Iba a regalar las cosas A los primeros Esperen Me olvidé Me olvidé Me olvidé ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero de cola, hermanito? Para ti ¿Quién? Manito, ¿cuál es tu talla? XS ¿XS? ¿Cuál es tu talla? M o L M ¿Ustedes? M, M ¿Cuáles son sus tallas? M M XS XS, XS, MM Ahí te vuelvo Sí Ya, ¿a quién? ¿Qué le regalamos, amigo? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Yo ahora sí La flaca A la flaca Dale un topcito XS ¿Puás así? Si hay el XS, brutal ¿Es el XS? Le damos un polito Polito M Y sabes que le podemos regalar este de acá también Manu? Este que nunca ha salido Que todavía no va a salir Y falta un Joker Un Joker M fácil Si así no puedo Ya vamos Creo que faltaba uno pero ya fue Le falta Le falta un XS Ah es XS no? Falta un XS Para el segundo En realidad Ya esta armado Estamos con los regalitos No hermano a él ya le di ya Hermano para ti es XS esto Tu eres AYM Pero eso Hermano para ahí es un top Hay un polo Ese polo nunca ha salido hermano así que Es el primero en tenerlo Es tranquilo Dale uno a él también No tienes L No tienes L Si te va a dar a Sobrado te da Seguro? Si 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 te queda sobrado Si te queda sobrado Si no lo pones Lo enmarcas ahí Lo enmarcas O lo vendes O cualquiera Ya este abrimos en 20 minutos chicos Ya un rato terminamos de listar todo Y ya abrimos Vamos chao chao La mano la gente La gente ¿Qué era lo que le acabo de hacer a la gente? Que me gustaría ser cliente Mano pero tu tienes ropa gratis siempre Sabe que lo usas una vez Lo ensucias y nunca Nunca lo vuelves a usar Si pero yo creo que hoy día Va a estar mas pendejo que Que la anterior vez que no cerramos Que dijimos que cerramos y no cerramos No pero esta vez si cerramos Si esta vez si esta vez si Pero hay gente bro hay gente Vamos a pasar a la gentito Vamos a pasar 5 mani Saliste saliste tus cosas Saliste tus cosas Vamos a ver si se va todo muchachos por favor wow gente Fue demasiado gente Hubo mas de 150 Hola que tal que tal como estas Hubo mas de 150 o 200 personas calculando Me vaciaron todo Me vaciaron todo, ya no tengo nada Se llevan mis softwights Se llevan casi toda la ropa de acá Está un poco vacío ahí Agradecer siempre a Sky y tu hermana Por auspiciar este evento Último día Me olvidé de grabar, perdón Bueno, ayer no estuvo muy activo Me fui temprano Y hoy día no mucha gente Pero hicimos una venta online Y bueno, solamente es agradecer gente Ya estamos despachando un poco de las cosas Estamos ordenando Pero como ya es muy tarde, así que vamos a hacer mañana Así que nos vemos En un próximo video, espero que les guste el video He puesto unos retazos De streams y así Que ahora quiero meter un poco Más ahí, pero bueno Lo estamos viendo, muchas gracias gente Quiero agradecer a la gente que haya venido Ahí teniendo unos regalitos los primeros que vinieron Así que, alaos